Ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy a ahogarlo Tu amor malo de matarlo Si fui tuyo de olvidarlo Me hizo daño tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Perder el tiempo así de que me sirve Si solamente una vez se vive Tu no me vas a hundir Te juro por mi madre no me vas a hundir Tu crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Así Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? ¿Perder el tiempo así de qué me sirve? Si solamente una vez se vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Qué va? ¡Ajá! ¿Qué va? Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes Te juro por mi madre, no me vas a hundir